este vídeo es para recomendarles este un truco que aprendí este jugando con gente random que es para cómo completar la horda en dificultad maestro mucho más fácil ok lo primero es desbloquear todas las dificultades como se desbloquean como pueden ver este no tengo ninguna dificultad lo que hay que hacer este es pasar mínimo la oleada 50 en todas las dificultades ok primero de pasarla en más letal luego en otra en otra en otra solo oleada 50 entonces en total hay que pasarla unas 3 4 veces solo oleada 50 hasta desbloquear la dificultad maestro ok una vez hayan desbloqueado la dificultad maestro van este activar todas las dificultades aquí en esta que ya lo tengo completado va a desbloquear todas las dificultades van a ponerlas y van a empezar su partida de horda ok como pueden ver aquí estamos adentro de la partida y ahora el truco es aquí lo siguiente primero lo más recomendable es que sean 5 personas ok 5 personas para que todo se pase mucho más fácil ahí somos 5 y como es la oleada 50 hay que depositar toda la energía ok entonces pones en dificultad maestro la oleada 50 ok y entonces van a desbloquear van a poder comprar muchas cosas muy fácil y aquí el truco está en que si ponen muchos pinchos juntos de manera de que estén en color rojo se va como que a buguear y ningún enemigo va a poder pasar ni se las van a poder destruir como aquí pueden ver ahí están todos los pinchos de manera montonada y no puede pasar el carguero ok aquí un corte para todo sea más rápido aquí matamos al carguero simplemente falta un enemigo ok entonces en conclusión es desbloquear la oleada 50 desbloquear todas las dificultades perdón ponerse en la oleada 50 con todas las dificultades solamente completar la oleada 50 en dificultad maestro y con eso basta ok y para un mini truquito es eso de los pinchos todos juntarlos para que estén en color rojo una vez estando en color rojo nadie va a poder pasar entonces simplemente entran depositan todo el dinero ponen los pinchos de esa manera y sin ningún problema van a poder pasar solamente la oleada 50 ok solo pasan las 50 en dificultad maestro y les va a contar como si lo hubieran pasado de la 1 a las 50 en dificultad maestro solo completando las 50 ok ya se pueden poner a camper en cualquier lugar como pueden ver ahí orden maestro y aquí vamos a comprobar como si nos contó como pudieron ver fue en el mapa de campo de batalla y aquí van a poder ver como ya tengo aquí está como ya tengo todas las dificultades completadas ahí abajo pueden ver completado completo ok entonces simplemente pasando la oleada 50 en dificultad maestro te cuenta como se lo han hecho de 1 a las 50 y bueno espero que les haya servido a este truco